Hola clipetes, hoy tengo en mi caja de unboxings el Dyson Cyclone V10 Absolute Pues aquí tenemos el Dyson Cyclone V10 Absolute Seguramente estáis echando de menos ya un V9 Claro, porque hemos saltado del V8 al V10 Eso es porque se ha dado un salto bastante importante con respecto a los aspiradores sin cable de Dyson Y ahora vamos a ver por qué Pero antes de contaros más cosas vamos a ver la caja ¡Qué menuda caja! Bueno, la verdad es que para un aspirador es bastante pequeñita y compacta Pero es que en mi caja es un poquito complicado que quepa Bueno, en cualquier caso vemos que es una caja que tiene muchísima información Tanto del producto como de las cosas que se pueden hacer con él La idea de Dyson es unificar las ventajas de los aspiradores de trineo Con los aspiradores sin cables Por ejemplo, los aspiradores de trineo tienen un depósito más grande Y así no tendríamos que vaciar tanto la suciedad que se va acumulando Además al contar con un cable para enchufar a la red eléctrica Podemos aspirar toda la casa independientemente de los metros cuadrados que tengamos Sin que se nos agote la batería Con los aspiradores sin cable lo que tenemos es una mayor rapidez de uso Y por supuesto mayor facilidad Porque no tenemos que montar absolutamente nada Porque es cogerlo, pasar el aspirador y volverlo a poner en su sitio Pues todas estas ventajas las han unido en este equipo En el V10 Que además todavía es más potente que sus antecesores Un 20% más potente Y los motores son un 40% más pequeños Con lo cual han hecho aquí una obra de ingeniería Que cualquiera diría que esto es un aspirador y no un cohete Pero no puedo contaros más sin ver antes la caja Venga, vamos con ella En esta parte de aquí lo que tenemos es el nombre Dyson Cyclone V10 Absolute El que es un aspirador sin cables Y con la potencia de succión de un aspirador de trineo Vamos, un full size Que es el aspirador este de tamaño completo Y aquí tenemos una imagen del nuevo V10 Aquí ya vemos la primera diferencia Para empezar es que el depósito es más grande Para poder almacenar más suciedad Pero es que además está en la misma línea que el tubo Ya no está en esta parte de aquí Por aquí tenemos el motor Que es un motor V10 con hasta 125.000 revoluciones por minuto 14 ciclones concéntricos Recordemos que los anteriores modelos tenían 12 Y en esta parte de aquí lo que tenemos es el tema de la batería 7 celdas de níquel, cobalto y aluminio Vamos a ver toda esta parte de aquí Que es donde tenemos las imágenes para que sepamos donde lo podemos utilizar Tenemos aquí el accesorio para los perros Tenemos aquí el accesorio alargador para las telarañas Que vaya a casa más chuli chuli para tener esa telaraña También os digo Pero bueno, cada cual en su casa limpia cuando puede Bajamos, 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 bajamos Es silencioso Y una batería de 60 minutos Esta es una de las cosas más importantes Y que sin duda van a marcar más la diferencia Con respecto a las anteriores generaciones Si el V6 tenía una autonomía de 20 minutos El V7 de 30 Y el V8 de 40 Aquí pasamos a los 60 minutos Con 60 minutos de aspiración continua En el modo normal No me digáis que no tenéis para aspirar vuestra casa Y si me apuras, la del vecino Vamos, que tenéis de sobra Por aquí más información en texto De lo que os estoy contando Vamos a ponerlo por este lateral Vemos aquí el rabito del perro Vamos, las imágenes de antes también Para hacer un poco más de hincapié Sobre todo en las funcionalidades que tiene Por aquí tenemos el aspirador completo Con el accesorio de suelo Vamos, el cepillo de suelo Y por aquí volvemos a tener lo de los ciclones Le damos la vuelta La verdad es que las imágenes son muy futuristas Aquí V10 Un 20% más de succión Y si el V10 tiene un 20% más de potencia Que el V8 También es un 20% más pequeño Y tiene la mitad de peso 14 ciclones concéntricos Por aquí lo de la batería que os comentaba antes Aquí tenemos una especie de rayos X Por si queremos ver cómo están integrados Aquí el cepillo también con una sección Para que podamos verlo El cepillo Direct Drive Y por aquí tenemos los filamentos de fibra Por aquí En este otro lateral Tenemos un poco lo mismo Las mismas imágenes de antes Los 60 minutos Vamos, un poco redundan en la información Es del aspirador Para que prácticamente Desde cualquier sitio Desde el que estés viendo la caja En el punto de venta Ya sepas perfectamente lo que es Y aquí también Pues la garantía De dos años Por aquí También el teléfono Que tiene soporte Y demás Tengo que decir Que yo una vez llame a soporte Como soy usuaria Pues también hay veces que tengo que llamar Y la verdad es que muy bien Me resolvieron la duda Pero venga Que ha llegado el momento de abrirlo Es que como esta caja es tan entretenida Cortamos los plastiquitos Y aquí lo tenemos Bueno y así es como viene El V10 de Dyson Todo super empaquetadito Ya estamos acostumbrados además A los packaging tipo Tetris de Dyson Y además es de las pocas cosas Que luego es prácticamente imposible Volver a meter en la caja Porque viene todo tan 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 ajustado Para que quepa Pues que vamos Nos parece un prodigio de ingeniería Ya solo meter estas cosas en la caja Aquí tenemos el manual Manual con la información Es super importante siempre Leerse la información Y empezamos Sacamos el tubo Naranja Que lo sabe con el cartón y todo Es que tenía que haber quitado primero esto El tubo Con aspecto de sable Láser naranja Es de metal Solo estas partes De aquí Son de plástico Aluminio Ahora sacamos Esto de aquí Que son dos accesorios más Y que están Así Por un lado Tenemos este Que es para Los rincones complicados Y por otro lado Tenemos otro cabezal Que tiene dos posiciones La posición normal Y la posición Con cepillo Ahora vamos a sacar Esto de aquí Esto es el soporte Esta pieza sirve para Anclarla a la pared Y que siempre tengamos listo El Dyson Con su carga Porque por aquí Pasaría el cable Por aquí debajo Saldría por aquí Entonces cuando terminemos De utilizarlo Lo enganchamos Y se estaría cargando Tiene en esta parte De aquí También otra pieza Que nos va a ayudar A esta función Y los correspondientes Tornillos Y tacos Sacamos esta otra caja Uy Que de cosas tiene Y aquí es donde Tenemos el cargador Aquí tenemos El cargador Por aquí tenemos La conexión Que verá el aspirador Y un cable Pues aproximadamente De dos metros Saco esta pieza De aquí Y aquí tenemos El cabezal Para el suelo Este cabezal Cuenta con Unas zonas Flexibles En dos ejes En esta zona de aquí Veis además Esto que es como Una especie de fuelle Y también aquí Para poder adaptarse Mejor A los suelos Este serviría Para los suelos Rígidos Es decir Suelos tipo Parquet O tipo Porcelánico Y tiene como veis Dos cepillos Este de aquí Y este de aquí Este cepillo Se combina con una zona Que es más suavecita Felposilla Y tal Y por aquí tenemos Unas fibras Que serían Más rígidas Quitamos esto Que no tiene nada Y ahora vamos Con el otro cepillo Que es Este de aquí Este tiene también También un sistema Un sistema de ajuste Al suelo Pero es diferente Que el otro Ya que también Lo que va a aspirar Es diferente Aquí tenemos Un sistema De bola Si lo damos la vuelta Nos encontramos Con un rodillo Que como veis Es de plástico No tiene la cobertura De nylon Que nos encontrábamos En el otro cepillo Eso es porque Este cepillo Está pensado Para superficies Más blandas Como por ejemplo Alfombras O moqueta Estos filamentos De los cuales Uno de ellos Son fibra de carbono Tienen dos diferentes Durezas Para poder levantar Mejor la suciedad Y arrastrarla Y hablando de arrastrar También cuenta Con esta parte De goma Para que la suciedad No se escape Pero ojo Que parece que hay más cosas Todavía Porque tenemos aquí Otra caja Otra caja En la que tenemos Más accesorios De hecho Como veis Son accesorios Que vienen en la caja Que no tenemos Que comprar aparte Para facilitarnos La limpieza De todas las partes De la casa A ver Vamos a ver Que es esto Oh Tú eres Un cepillo Y nos queda Otro cabezal Y este de aquí Es un mini cepillo Motorizado Veis como es Es como el otro Pero en un tamaño Mucho más pequeño Y nos va a servir Para limpiar Determinadas suciedades Que están Incrustadas O pegadas Como por ejemplo Los pelos De nuestros animales En el sillón de casa Y para que se pueda adaptar mejor A las diferentes superficies Cuenta con un sistema De basculación Que hace Que pueda aspirar En cualquiera De estas posiciones Y creo Que salvo sorpresa Ya solo nos falta Sacar El Dyson V10 Propiamente dicho Vamos a Quitar estas piezas Y ya está No queda nada más En la caja Madre mía Es que esto parece Un arma recién llegada Del futuro Claro Con la posición Del depósito así Es que no lo había pensado Está cargado Ahora sí que puedo luchar Contra Elon Musk Y su lanzallamas Y tengo todas las de ganar Bueno pues ya tenemos aquí El V10 Y desplegados Todos los accesorios Que vienen En la caja Tenemos El tubo Tenemos este cepillo Para superficies duras Tenemos este cepillo Motorizado Para Suciedades Muy difíciles Por aquí tenemos Este tubo Para esquinas Y sitios un poquito Complicados Por aquí tenemos Este otro Que podemos utilizarlo Para muchas funciones Como por ejemplo Pues al techo U otros Este que está pensado Para muebles Y por aquí tenemos Este cepillo Suave Giratorio Que nos va a servir Para por ejemplo El parquet La tarima Etcétera Y el Dyson Cyclone V10 Absolute El arma definitiva Contra las pelusas Vamos a ver El nuevo diseño Del V10 Lo que tenemos aquí En la parte de arriba Es las distintas potencias Con las que podemos succionar Tenemos tres Esta sería la máxima Estos son los 14 ciclones Que son la base Para que podamos realizar La succión Sin bolsa Si giramos esto de aquí Nos encontramos con el filtro Que es un filtro Lavable Con agua Lo lavamos Lo volvemos a poner Y no necesitamos comprar Ningún tipo de consumible Ni filtros extra Ni nada Por esta parte de aquí Es por donde estaría El motor Por ahí metido Es así que no podemos lavarlo Como os podéis imaginar Volvemos otra vez A meter el filtro Y en esta parte de aquí Tenemos el depósito Que es un 50% Más grande Que en el anterior modelo Lo que tendríamos que hacer Es desplazarlo hacia adelante Vamos como si estuviésemos Cargando el arma Básicamente Y entonces Lo echaríamos En la basura Por aquí tenemos El filtro de aluminio Lo vamos a cerrar Y como veis Ahora es más fácil De vaciar Y de limpiar Aquí tendríamos El gatillo Disparador Para la aspiración En esta zona de aquí Tendríamos la batería Y por aquí tenemos Tres indicadores Uno de ellos Es el de limpieza de filtro Otro el de obstrucción Y otro el indicador De cantidad de batería Lo tenemos en este lado de aquí Y también lo podemos consultar En este otro La verdad es que nos parece Muy interesante la evolución Que ha hecho Dyson Con sus aspiradores de mano Hasta llegar a este V10 Así que nos vamos a probarlo A aspirar todo lo que se pueda Nos vemos en el siguiente videorama ¡Suscríbete al canal!